Por tercera vez secuestran al ganadero Heriberto Urbina Lacutir de 85 años. El rapto se registró la tarde de ayer en el municipio de Curumaní, Cesar. En una bomba de combustible del municipio de Curumaní, lamentablemente, pues, unos sujetos lo abordan con arma corta, lo abordan unos cuatro sujetos aproximadamente, lo abordan y en su propio vehículo lo sacan con rumbo desconocido. Frente a este caso, la Federación de Ganaderos del Cesar se pronunció y rechazó el secuestro y piden pronta liberación. El CTI dicen que no, que no tienen ningún tipo de información al respecto. Tampoco hay rumores que lo vieron y que no lo vieron y, pues, todo hace parte de este tema tan complejo. Lo que sí queremos hacer un llamado que, por favor, nos ayude a difundir. Él es una persona de 18 años, una persona que es dependiente de unas medicinas que las necesita. Adicional a eso, tiene que tener un tensión metrógeno, tiene unos picos de subida y bajada de tensión bastante fuerte. Y, bueno, si me están oyendo factores, por favor, es un ministro. Tampoco hay 16 miligramos, cardiovasculinas, tabletas, artorcapacina de 40 miligramos, jingo, biloba, tabletas, dos por día. Esas son las dos medicinas que él está tomando. El tempiómetro, que es bien importante, que se lo pase. Él sufre de diferentes pesos, tiene muchos problemas con sus rodillas, lo están teniendo demasiado. Y, bueno, en esa parte, como estamos, en la colaboración que le pedimos a ustedes como periodistas que tienen cubrimiento y amplia difusión en el departamento. Entonces, queremos hacerle llegar a esos locatores que, por favor, respeten la vida de mi padre, que es una persona mayor, no le hace daño a nadie, es una persona que le sirva a la comunidad, que le sirva a todo el mundo y que, bueno, estamos esperando comunicación y recorte a ver cuándo nos lo van a devolver. Sí, se trata del señor Heriberto Urrutia. Urbina. Urbina, perdón. El señor Heriberto Urbina, de 85 años de edad, es residente en Chiriguaná. Fue ubicado a eso alrededor de las 4 de la tarde en una bomba de combustible del municipio de Curumaní. Y, lamentablemente, pues, unos sujetos lo abordan con arma corta, lo abordan unos 4 sujetos aproximadamente, lo abordan y en su propio vehículo lo sacan con rumbo desconocido. En este momento estamos haciendo todo el despliegue operacional con nuestro ejército, en coordinación con nuestro ejército, las unidades de policía en todo el departamento, los municipios cercanos. Y, bueno, ya iniciamos la ruta de actuación como corresponde con nuestro gaula. ¿Qué dicen los familiares? ¿Tenía amenaza a este señor? No, se desconoce. Toda esa información está siendo evaluada y revisada por nuestro gaula, en coordinación con la fiscalía. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma CYJ. Tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Complecita, sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18D-2050. Los caciques.